hola chicos cómo están hoy estamos nuevamente en el canal les vamos a enseñar cómo conectar un destellador de giro universal estos son re fácil de conectarlos es imposible equivocarse ahora le vamos a mostrar en un diagrama que tenemos al final del vídeo cómo se conecta y cómo podemos ver las indicaciones en la patita por ejemplo acá tenemos en esta patita la letra x que la que indica que entra la corriente directo desde la línea de contacto cuando ponemos contacto con la línea 15 ahora tenemos la salida que una l que indica la lámpara que es directo la lámpara y acá tenemos una p arriba que es la salida de luz piloto lo vamos a conectar acá en un zócalo común de un relay común pero vamos a usar tres cables nada más lo vamos a hacer para que ustedes puedan verlo a este la partita que estaba la x que hemos sacado directo corriente de batería como para mostrarle cómo funciona a través de un posible por supuesto siempre con un posible nunca se olviden eso y la salida y le vamos a contar una lamparita y vamos a ver cómo funciona totalmente re fácil bien ahora le vamos a mostrar el funcionamiento de este destellador ya conectado a una llave de giro esta llave de giro es de un renal 12 la hemos sacado que teníamos guardada por allí para enseñarles a ustedes cómo se la conecta si vemos en esta llave tenemos unas alambre citos de metal en este lado son dos y acá de este lado son tres con este es uno más son tres estos son los alambre citos que vienen las conexiones de la luz de giro en el renal 12 este cable rojo lo hemos conectado directo a la patita l del destellador que es la salida de lámpara entra en la llave de renal 12 notamos que tenemos dos pines en una de las salidas y dos pines en la otra salida y acá tenemos la entrada es un solo pines que eso nos damos cuenta el alambre citó que está con un solo pines en la entrada acá tenemos un alambre con dos pines que son las salidas y en el otro alambre citó del otro lado si notamos de acá tenemos dos pines en la salida y eso es lo que diferencia entrada con un solo pines y las dos salidas están con dos pines bien uno de los pines del lado derecho y otro pin del lado izquierdo si lo hacemos funcionar a la llavecita tendríamos que tener el funcionamiento para un lado como lo notamos acá y el funcionamiento para el otro lado como lo notamos acá este es en el medio no funciona ponemos hacia un lado funciona y lo ponemos hacia el otro lado también funciona esta es la forma en la que trabaja el destellador de giro el destellador de giro conectándole una lámpara acá en la salida de ella empieza a funcionar pero para dividir las lámparas se divide a través de esta llavecita como lo hemos mostrado como se conecta por ejemplo en la llave del rino 12 en todas en todos los vehículos viene de la misma forma las conexiones nada más que viene el distinto tipo de llave pero se conecta así chicos nunca se olviden tampoco del fusible acá le puse un fusible 15 pero los fusibles los destelladores llevan fusibles 10 acá puse un fusible 15 porque yo sé que no voy a hacer un cortocircuito porque estoy controlando bien pero ustedes siempre usen fusibles 10 para cuando estén trabajando con destelladores de giro porque los destelladores de giro son muy débiles y hasta que el fusible 15 salte el destellador se sabe quemar adentro nunca se olviden de eso al final del vídeo tenemos el diagrama para que ustedes se ubiquen y esperemos que les guste este vídeo y que hayan aprendido cómo se conectan los destelladores de giro universal hay otro tipo de destelladores de giros que lo vamos a explicar más adelante que son un poco más complicado conectarlos pero este es el universal si ustedes quieren usar o si tu auto trae un destellador de giro universal te vas a dar cuenta por las patitas por las letras que trae la patita que está en el diagrama chicos nos vemos en otro vídeo esperemos que les haya gustado el vídeo mándenos like suscríbase y nosotros le vamos a seguir enseñando chau 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 chau